Y es de Puerto Peñesco Con la cumbia me pongo a bailar Que baile Jackie, que baile bonito Pero que baile la cumbia solito Que baile Jackie, que baile bonito Pero que baile la cumbia solito Esa morena me está vacilando Y como se me hace que quiere bailar Ahorita mismo yo voy y la saco Y si ella no sabe le voy a enseñar Esa morena me está vacilando Y como se me hace que quiere bailar Ahorita mismo yo voy y la saco Y si ella no sabe le voy a enseñar Que baile Jackie, que baile bonito Pero que baile la cumbia solito Que baile Jackie, que baile bonito Pero que baile la cumbia solito Que baile Jackie, que baile bonito Pero que baile la cumbia solito Que baile Jackie, que baile bonito Pero que baile la cumbia solito Que baile Jackie, que baile bonito Pero que baile la cumbia solito Que baile Jackie, que baile bonito Pero que baile la cumbia solito Que baile Jackie, que baile bonito Pero que baile la cumbia solito Que baile Jackie, que baile bonito Pero que baile la cumbia solito